¿Cuál combina mejor? Pues genial, ¿no? Sí. Una buena espuma debe ser blanca, cremosa y con buen aspecto. Genial. ¿Vale? Luego, una cerveza lager tiene un aspecto vivo y nunca turbio, a excepción de la de trigo. Vale. La cerveza debe ser brillante. El nivel de oscuridad de la cerveza indica el grado de tueste del grano utilizado. Cuanto más tostada la malta, más oscuro será el final de la cerveza. Mira, te voy a decir yo uno. La lager se debe servir a una temperatura aproximada de 5 centígrados. Vale. Dime otro, va. Venga, otro, venga. El frío excesivo apaga el sabor de la cerveza oscura como unas negras, ¿no? Las temperaturas de servicio ideal es unos 11 grados centígrados, ¿vale? Muy bien. Ya lo hemos dicho muchas veces que el vaso así que te lo sirve en congelado, mal. Mal. Porque no sirve bien, o sea, no degustas bien la cerveza. Vale. Por otro lado, los recipientes deben estar fríos, pero nunca congelados. Que es lo que comentábamos ahora. Exacto, porque si estuviera congelado pues queda la cerveza pues muy licuada, ¿no? También deciros que en España se elabora pues gran cantidad de cervezas y gran variedad de cervezas, ¿no? Habiendo dentro de este amplio abanico una cerveza adecuada para cada ocasión. Cada persona y cada tapa. Así es. Pues en todas las variantes es importante servirla de manera adecuada, al igual que consumirla de manera moderada para poder disfrutarla al máximo, ¿no? Y un dato, va. Te voy a hacer un dato. Venga, dale. El sector cervecero español es el segundo en generación de empleo de la Unión Europea, solo por detrás de Alemania, al contribuir en la creación de más de 344.000 puestos de trabajo, lo que supone pues un 90% en el sector de los celeros. Madre mía, buena información, ¿eh? Sí. Pues muy interesante y me ha parecido un podcast aclarativo en cuanto a levaduras y en cuanto a cómo tirar una buena cerveza. Muchísimas gracias por escucharnos y, ¿por qué no? Por vuestras futuras valoraciones 5 estrellas en iTunes. Y hasta aquí el podcast de hoy. Mañana volvemos con más contenido y energía. Y como siempre os decimos, con cerveza no hay tristeza. Adiós, amigos. Adiós, amigos.